Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y hoy chicos y chicas quiero contaros algo Como sabéis tengo muchas skins, pero hay un arma que tengo que no tiene skin hasta el día de hoy porque vamos a ir a por ella Pero antes como siempre os enseño como depositar en Keydrop, en la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página Y además a los 4 sorteazos que hay activos han podido acabar alguno de ellos, porque esto lo estoy grabando el día viernes De hecho tenéis un sorteazo de guantes que quedan 16 participantes, el sorteazo de 3 cuchillos que quedan la mitad, este va bien Pero fijaros, otros 3 cuchillos, tan solo 33 participantes y este algo más de 50, por lo tanto corred a por ello porque en cuanto acaben meteré más Y al ser para depositantes, aquí os indica siempre que entréis en cada uno de los sorteos la cantidad que necesitáis depositar Código black obligatorio que os da hasta un 10% extra en vuestro depósito y 50 centavos cada vez que depositéis Podéis utilizar el código y formas de pago, skins, tarjeta, paper, cero, sacripto, tenemos un montorazo Así que vamos al lío, tengo casi 1700 dólares, un cuchillo reservado por si nos hiciera falta Y 500.000 puntos para chicos y chicas conseguir el objetivo que os he mencionado antes El día de ayer abrimos las cajas holográficas, no nos fue demasiado bien Pero hoy les quiero dar otra oportunidad, nos funcionarán mejor, vamos a verlo Voy a meter una batalla a dos jugadores modo normal y vamos a meter un bot que sea youtuber Vamos a meter la... es que Waffle ha perdido mucho, eh Hombre, yo creo que Neox es el que más porcentaje de victorias tiene de todos los bots Y debería perder en algún momento, ¿no? Esperemos poderle arrancar esa victoria Así que vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver si tenemos suerte, batalla normal Lo que significa el que más dinero saque en skins es el que se lleva todo Golden Coil creo que la hora me va a rebasar, ahí lo tenemos, son 52 dólares La Ragnar va muy bien también La Garza, dame una alegría Creo que me va a volver a ganar chicos y chicas, 101 dólares a 93 Caja Haldis, por favor, por favor ¿Vale? Joder, ¿solo? ¡Oh! ¡Tájeta! ¡Vamos! ¿Qué? Vale, calma, 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 calma Es que esta caja va mucho mejor que la puta holográfica esa de 300 pavos ¡No me jodas! 2.274 dólares en una batalla de 700 Hemos hecho bien en no elegir el modo Underdog Y chicos y chicas Creo que solo con esto ya podríamos hacer el upgrade que necesito para la skin que estoy buscando ¡Pero! Vamos a hacer otra batalla La verdad es que esto no me lo esperaba, o sea, estoy un poco a cuadros Vale Hemos ganado al pibardo este Que es el que tenía más racha de victorias Pues voy a meter ahora al del 28% Y al del 29% No, toma, a ti no te quiero Voy a pender a LePage ¡Modo Underdog! ¿Qué significa esto? Tenemos que sacar el menor valor de skins para llevarnos las skins de los adversarios Son cajas que ayer no me dieron absolutamente nada, ¿vale? ¡Hostia puta! ¿What? La Jaina es lo más gordo que ha dado Es a Asimov, ¿vale? Nunca había visto nada similar Nos dan ahora una Deagle El del medio va ganando por 20 dólares de diferencia Cuidado Eso nos ha dado mucho dinero, tío El del medio le tiene que tener algo Le tiene que dar algo, por favor Fuck Fuck, chicos El del medio, por favor, llévate algo gordísimo ¡No! ¡He ganado yo! 1.500 dólares Pero lo más gordo que ha dado Mira, 374 dólares Esto es lo más gordo que he visto en esa puta caja de 300 dólares Tenemos los guantes, tal Es que estas cajas me siguen sin convencer, tío De verdad Fuck Es que se me está yendo la olla Se me está yendo la olla Fuck No sé qué hacer, tío No sé por qué estoy haciendo esto, de hecho O sea, no sé por qué Y nos queda el upgrade Como me salga mal el upgrade Por favor Esta es batalla normal Buah Gana el de Buah Estamos perdidísimos Nos tiene que dar algo increíble Era modo underdog Era modo underdog Vale Vale, 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 vale Estamos bien Estamos bien Creo que de momento La hemos liado Porque creo que ahora tengo menos dinero No sé si tengo menos dinero Con lo que vamos a empezar prácticamente igual Pero ahora viene lo gordo Hay un arma que no tengo Y es la M4A4 Como sabéis Mi inventario Es De color azul En el bando CT Por lo tanto Necesito Este arma de aquí Sinceramente estaba dudando Entre la M4A4 Poseidon Y la Ice of Horus Pero le voy a meter a esta Tenemos un 80% de posibilidades Y le voy a dar A la izquierda A la cuenta de 3 2 Yo con esto ya me apoyo Chicos y chicas Tenemos nueva M4A4 Tenemos la Poseidon Y la vamos a sacar inmediatamente Si es cierto que está Por favor Para poder retirar Que ganas tenía de tener esta M4A4 Al ser de color azul Creo que va a quedar increíble En nuestro inventario La oferta ha sido enviada Así que vamos a recibirla Y aquí la tenemos Chicos y chicas Vaya nombre tiene Solo espero que Float sea bueno Por favor os lo pido 0555 No está nada mal Podría haber sido 069 Así que La vamos a aceptar Y la podréis ver En primicia Chicos y chicas En mi canal de Twitch Que jugó todos los días A Counter Strike 2 Aquí es que puedo escribir Tu madre por si acaso A ver si alguien adivinó En el comentario que dice Y con esto me despido Del vídeo del día de hoy Como siempre Espero de corazón Que os haya gustado Y si ha sido así Rábrate al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos esta tarde Con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao chao I'll do it again ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!